Papi es como Jason, el de viernes 13, cuando uno menos se lo espera, se aparece. Yo a veces hasta oigo la musiquita de terror y me pongo muy contenta. Pero en lo que más se parece papi a Jason, no es que se aparece cuando uno menos se lo espera, sino en que vuelve siempre.